Yo no soy de este pago, pero es lo mismo, he robado la magia de los caminos. Esta cruz que me mata, me da la vida, una copla me sangra que causa heridas. No me pidas que deje mi pensamiento, ya encontrarás la forma mirando el viento. Si mi nombre te duele echando la agua, no quiero pezboca, sea rombra amarga, sea rombra amarga. A la huella mi tierra tan trasnochada, yo te doy mis sueños, dame tu calma. Como el pájaro antiguo, conozco el rastro, sé cuándo el hilo es verde, cuándo hay que amarlo. Por eso es que mi vida no te confundas, el agua que yo busco es más profunda. Para que fuera cierto, te alzé en un canto. Aún hasta lejos sola, me voy llorando. Aún hasta lejos sola, me voy llorando. Junto a la luz del día, nazco de nuevo, nazco de nuevo. nazco de nuevo. A la huella mi tierra tan trasnochada, yo te doy mis sueños, y llorando. que sea rombra amarga, sea rombra motivy, y llorando de nuevo. que sea rombra amarga, sea rombra amarga, Aún hasta lejos, que sea rombra amarga, 지o, oi mis sueños, que sea rombra amarga, y su esa rombra amarga. Gracias.